Así es Mabel, muy buenas tardes. Miren, se calcula que actualmente aparece un caso de Alzheimer cada 7 segundos en el mundo y Colombia no es ajena a esta situación. En nuestro país aproximadamente 4 de cada 10 personas mayores de 65 años sufren la enfermedad. Lo más preocupante es que los casos se van a seguir multiplicando por algunos factores que usted y yo podemos evitar. Estudios recientes afirman que los casos de Alzheimer para el 2050 se triplicarán. Y gracias a medidas de salud pública y a diferentes circunstancias de protección de la salud, todos tenemos mayores probabilidades de ser más longevos y esta es una enfermedad que característicamente afecta a las personas mayores de 65 años. Lo más llamativo es que solo 3 de cada 100 casos serán causados por la herencia o por factores genéticos. El resto se presentarán de forma espontánea y por factores que sí se pueden prevenir. ¿Usted sabe cómo hacerlo? Sí he escuchado sobre la enfermedad, pero no sé cómo se previa. ¿Tampoco he escuchado? ¿Sólo sé las consecuencias de la persona que ya la tiene? No, la verdad no. No, no sé. Las medidas son más sencillas de lo que usted cree y están al alcance de todos. Es que si la persona mantiene actividades relacionadas con matemáticas, con sudoku, con lectura profunda y poder analizar lo que está leyendo, hacer diferentes tipos de juegos, incluido parqués, incluido ajedrez, hacer diferentes tipos de actividades que lo mantengan alerta y atento, protegen de alguna manera contra la enfermedad si esta llega a aparecer. La actividad física. Aumentar la ingesta de frutas, aumentar la ingesta de verduras, seguir comiendo carnes rojas que son muy saludables y muy buenas, pero mezclarlas con pescado, comer pescado una a dos veces a la semana. Dormir bien y mantener chequeos médicos frecuentes también son fundamentales. Si logramos mantener cifras de tensión arterial adecuada, niveles de azúcar adecuado, colesterol y especialmente aquel que denominamos el que le estoró el malo, controlado y evitamos tabaquismo y consumo excesivo de alcohol, a las personas nos puede ir muy bien. Así que ya lo sabe, en gran parte prevenir la aparición de esta enfermedad que afecta seriamente la calidad de vida del paciente y su familia depende de usted. Además, hay que estar pendiente de ciertos síntomas para poder consultar y tratar a tiempo la enfermedad. Eso garantiza una mejor calidad de vida. Así que ojo con los olvidos frecuentes, la desorientación que piensan a interferir con el desempeño diario. No duden en consultar.